Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Muy buenos días, bienvenidos a este lunes quince de agosto del dos mil veintidós, cuando son las siete y seis de la mañana, nosotros empezamos nuestro recorrido informativo, les contamos que Quito está parcialmente nublado, aunque parece que se nos va a despejar con diez grados centígrados de temperatura y con tendencia al alza al mediodía, alcanzando unos dieciocho grados, por favor, mantenga las precauciones y aunque el pico y placa empezó hace una hora, siempre les recordamos que los carros que no circulan el día de hoy son las placas terminadas en uno y dos. Arrancamos con nuestro recorrido informativo. Ahora revisamos la noticia en sucesos. Así es, empezamos contándoles que el ataque con explosivos en Guayaquil dejó cinco fallecidos y veintiséis heridos. Una fuerte explosión se registró a la madrugada de este domingo en el barrio Cristo del Consuelo en el sur de Guayaquil. Habitantes del sector vivieron momentos de terror cuando sintieron la detonación que se registró en la calle décima y la H. Los primeros reportes indican que cinco personas habían fallecido y en el transcurso del día se confirmó veintiséis heridos. Además se conoció que la explosión fue tan potente que destruyó gran parte de tres viviendas. Los postes y los cables del alumbrado público también cayeron al piso. Varios vehículos que estaban en la calzada terminaron totalmente afectados. La gente pensó que se trataba de un terremoto. Las calles del barrio estaban inundadas de polvo, tierra y fragmentos de cemento producto de la explosión. Y sí, diez de los veintiséis heridos presentan estado crítico tras la explosión en el Cristo del Consuelo. Según el Cabildo de Guayaquil, los afectados fueron trasladados por personal de emergencias a cuatro casas de salud. Una de esas es el hospital de Guayaquil. Allí recibieron asistencia médica once personas, mientras que en el hospital del Cisne están otras diez víctimas. Al hospital del Guasmo Sur llegó un afectado y en el Teodoro Maldonado Carbo de Líes están otros cuatro heridos. Los informes médicos indicaban que diez de los heridos están en condiciones críticas. Ellos presentan mutilaciones en distintas partes de sus cuerpos. Eso aún no ha sido reconfirmado por el personal de las casas de salud. Sin embargo, entre los menores de edad están, entre los heridos están dos menores de edad. Vicente Abiteri dijo que sin seguridad no hay gobierno frente al atentado en Guayaquil. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se pronunció este domingo catorce de agosto sobre el atentado en el barrio Cristo del Consuelo ocurrido en la madrugada. Viteri publicó un comunicado en Twitter en el que se dirigía al presidente de la república, Guillermo Lazo, para que tome las debidas cartas en el asunto. El barrio guayaquileño sufrió un atentado provocado por bandas criminales en el que murieron cinco personas y dejaron alrededor de veinte heridos. Mencionaba en ese momento la alcaldesa cuando el reporte no había sido completado. También se refirió a que en la ciudad la gente había presenciado asesinatos programados en motos, personas colgadas en puentes, violaciones a la salida de centros comerciales y en buses escolares, paquetes con explosivos en la terminal terrestre, extorsiones o vacunas cobradas a comerciantes inocentes, y la muerte de más de una decena de niños que habían sido víctimas de balas perdidas a causa de enfrentamientos armados. En su cuenta de Twitter decía, las bandas criminales se han convertido en un gobierno dentro de otro gobierno en Ecuador. Es necesario tomar acciones inmediatas y contundentes con personal, recursos, armas, municiones, tecnología, inteligencia policial, y fuerzas armadas. En relación a eso enfatizó que en el municipio de Guayaquil se habían invertido cincuenta millones de dólares en herramientas para facilitar el trabajo, pero que se requiere de la acción urgente del Estado. Y la respuesta del presidente llegó por la tarde. El pronunciamiento del primer mandatario se dio a las cuatro y quince de la tarde respondiendo a la alcaldesa Viteria en su cuenta de Twitter, y dijo, la señora alcaldesa parece no comprender que el enemigo del país es el narcoterrorismo que se quiere instalar en la sociedad y no el gobierno. En países que se ha vivido este tipo de penosas experiencias, las autoridades actúan en unidad y no divididas como sugieren sus declaraciones, señaló el mandatario. El presidente decretó un nuevo estado de excepción en Guayaquil. El anuncio de esta nueva medida se realizó desde la urbe porteña. En esa ciudad se reunieron los ministros de gobierno y del interior Francisco Jiménez y Patricio Carrillo, y también estuvo presente el consejero presidencial Diego Ordóñez. Ellos comunicaron que el estado de excepción tiene como objetivo recuperar el control del orden público en el sector del Cristo del Consuelo y de toda la ciudad. Con el decreto se formará una fuerza de tarea conjunta entre la policía y fuerzas armadas. El estado de excepción, perdón, el estado de excepción iniciará desde el día, inició desde el día domingo 14 de agosto y tendrá una vigencia de 30 días. Además, se informó que detrás del atentado en Guayaquil estarían involucrados miembros de una banda delictiva que opera en el sur de la ciudad. Los reportes investigativos señalaban que la detonación estaba dirigida a un cabecilla conocido como alias Cucaracha, que habita en esa zona de la ciudad de Guayaquil. Según las autoridades, para prevenir más actos de violencia, se ha delimitado dos líneas de acción. La primera de ellas es fortalecer las acciones de investigación y la segunda una operatividad más fuerte. Y el ministro de gobierno cataloga como acto terrorista a la explosión en Guayaquil. A través de un comunicado, esta cartera de estado extendió un sentido pésame a los familiares de las víctimas y dijo no podemos regresar las vidas de los que fallecieron, pero identificaremos a los culpables de este crimen y sobre ellos caerá todo el peso de la ley. Por otra parte, el ministerio informó que el presidente Guillermo Lazo había determinado que la seguridad es prioridad nacional y por eso realizaron un llamado a todas las autoridades a unir esfuerzos a favor de la seguridad. Además, anunció el ministerio de gobierno que se trabajará con herramientas que les faculta de ley para poder garantizar el trabajo de la policía y las fuerzas armadas. Y a las siete y trece de la mañana les contamos temas políticos. El gobierno desconoce la designación de Raúl González como superintendente de bancos. Mediante un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del ministro de gobierno, su titular Francisco Jiménez señala que simplemente no puede posicionarse a alguien cuyo nombramiento no existe. La publicación agrega que la función ejecutiva en cumplimiento de sus facultades constitucionales no reconoce ni puede reconocer al ingeniero González como superintendente de bancos y por lo tanto las distintas dependencias públicas, incluyendo el ministerio de finanzas, trabajo, banco central, junta monetaria y financiera, no lo aceptarán como tal. También insta a González a no intentar ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogancia de arrobación de funciones. El pasado 11 de agosto, con 70 votos a favor de asambleístas del correísmo del Partido Social Cristiano y Pachacútic, Raúl González fue posesionado como el nuevo superintendente de bancos. La posesión se dio tras descartar un fallo de la jueza Larisa Ibarra que anuló la designación del funcionario. Tras esa designación el presidente de la asamblea, Virgilio Saquicela, dispuso al secretario que convoque a González para la posesión en modalidad virtual, lo que se concretó en menos de diez minutos. Y la UNED se movilizará para advertir a la Procuraduría sobre la equiparación salarial. La Unión Nacional de Educadores confirmó este catorce de agosto que habrá movilizaciones el próximo diecinueve de agosto en algunas provincias del país. El objetivo es advertir a la Procuraduría General del Estado que no se den cambios en la Ley Orgánica de Educación Intercultural respecto a la equiparación salarial. En Quito, los docentes acudirán hasta el edificio de la Procuraduría en el norte. Se concentrarán desde las cuatro de la tarde, mientras que en Guayaquil la movilización será a las diez de la mañana. La medida también se desarrollará en gobernaciones de otras provincias de la costa. Será una acción político-cultural para reivindicar el triunfo del magisterio por la publicación de la equiparación en el registro oficial el veintiocho de julio pasado, según Andrés Quispe, coordinador nacional de la UNI. Los docentes asistirán a entregarle un documento al procurador bajo el artículo ciento trece de la Ley Orgánica de la Procuraduría, en donde se determina que ninguna sentencia que ya tiene una respuesta por parte de la justicia constitucional puede ser revisada o modificada. Vamos a dejarle una carta para advertirle que él ya no tiene nada que modular, nada que cambiar en la equiparación salarial, expresó Quispe. El dirigente dijo que Salvador debería indicarle a la ministra de educación, María Brown, que cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional, luego de que esta instancia negara el veintiuno de julio pasado, los pedidos de aclaración, ampliación y modulación presentados por la Procuraduría y la Presidencia de la República respecto a ese dictamen. Esa decisión ratificó la ejecución de la equiparación salarial para los docentes. La UNED retomó la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación luego del fallo de la Corte Constitucional y entregó una propuesta sobre el ingreso al Magisterio, la evaluación y la política de méritos y oposición. Y a las siete y dieciséis de la mañana yo le digo muy buenos días a Verónica, qué gusto poder estar a tu lado y te dejo en tu espacio de entrevista. Gracias a mi querida Delia María Bastidas, gracias por esa información y bueno, bastante movido este fin de semana, ahora estamos en estado de excepción, al menos en la provincia del Guayas, y bueno, tantas cosas que han pasado, también el presidente Lazo anunció que viajará con su propio dinero a Houston este dieciséis de agosto, mencionó que no va a gastar a recursos públicos, pero se va a tratar un tema médico que, bueno, lo tiene preocupado. Eso, además, lo de lo más llamativo este fin de semana, se ha desconocido la designación de el superintendente de bancos, de González, así que, vamos a hablar de este tema enseguida, pero antes yo quiero darles la bienvenida a quienes nos están sintonizando a través de nuestra señal en ciento uno punto siete en FM, por supuesto, nuestra señal digital que transmite desde Quito para todo el mundo, llega a todo el mundo en triple doble punto radiosucesos punto FM, y la invitación también para que siga nuestras redes sociales, para que interactúe con nosotros y nuestros invitados, a través de Twitter, a través de Instagram, estamos como arroba radiosucesos, que se también estamos en Facebook, transmitimos en vivo a través de Radio Sucesos de Ecuador, recuerde que puede hacer sus comentarios, sugerencias, y preguntas a nuestros invitados en nuestro Facebook Live, y recuerden además que nuestras entrevistas las pueden escuchar en en la plataforma de Spotify, allí estamos como noticiero, sucesos, también gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Alborada noventa punto tres, es la super FM de Inbabura, que transmite para las provincias de Inbabura y del Carchi, un saludo para el norte de nuestro querido Ecuador, y gracias por supuesto a nuestros auspiciantes, que hacen posible día a día este espacio, llegamos con el auspicio de Movistar, este programa llega gracias a Movistar Empresa, desde el aliado tecnológico del país, también gracias al Consejo de la Judicatura, que se pone del lado de la gente, gracias al auspicio de Meneses Constructores, aprovechan los precios del lanzamiento del mejor proyecto de Bellavista, se trata del Montana Gardens, agenda tu cita hoy mismo en meneses constructores punto com, y por supuesto, gracias a NetLife, así es, tu misión, tú decides, si aceptarla es entretenerte, te tengo una oferta que no podrás rechazar, contrata NetLife Play, y explora en Paramount Plus, un nuevo mundo de series y películas, o llénate de adrenalina por cada partido en el canal del fútbol, conoce más, en www.netlife.es o llama al 392-0000- NetLife, somos el número uno, somos más que internet, gracias también al auspicio de Nissan X-Trail, desde 35 mil 500 dólares, esto es Nissan, así iniciamos nuestro programa, vamos a revisar lo que tenemos en agenda para este lunes 15 de agosto, y bueno, luego de este feriado, tenemos ya semana completa y mucho trabajo, y bueno, también muchos temas por analizar aquí en este espacio, y vamos a en breve a conversar con André Benavides, experto en derecho constitucional, sobre el nombramiento del superintendente de bancos que hizo obviamente la Asamblea Nacional y que ahora el gobierno desconoce este nombramiento, y bueno, recordemos que esta posesión de la asamblea al superintendente se dio tras desacatar, es decir, no tomar en cuenta un fallo de la jueza Larisa Ibarra, que anuló la designación del funcionario, y vamos a ver qué implicaciones tendría para la asamblea esta situación, el haber posesionado o designado a Raúl González como superintendente de bancos, una situación que como decimos ahora el gobierno desconoce, de hecho, la noche de ayer estaban miembros de la fuerza pública, la fuerza policial, resguardando las instalaciones de la superintendencia de bancos. Vamos a ver qué más sucede respecto a este tema y las implicaciones legales desde el lado constitucional. También hablaremos sobre las pruebas diagnósticas, estas pruebas de antígeno que se están usando, que son caseras para detectar COVID-19. Estaremos con Enrique Terán, docente e investigador universitario en biomedicina y salud, sobre estas pruebas y también el avance de la pandemia, la aparición de otros virus que nos preocupan, como la viruela del mono, como uno nuevo que apareció en la China, todo sobre temas de salud, así que siete y cuarenta y cinco con el doctor Enrique Terán. También ocho y veinte estaremos con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, sobre las diálogos con el gobierno nacional, el avance de los mismos, las líneas rojas, y bueno, las expectativas también de que estos diálogos lleguen a un buen final, de que se lleguen a consensos. Y ocho con cuarenta y cinco estaremos con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral con Enrique Pita, sobre cómo se están preparando para las próximas elecciones seccionales que ya se vienen en este dos mil veintitrés, en febrero del dos mil veintitrés, ya mismo se conocerán oficialmente a los candidatos, pero bueno, ese es otro tema, esa es la agenda, amigos, para este lunes quince de agosto, los invitamos a que se queden con nosotros, y mientras tanto, yo me quedo con don André Benavides, experto en derecho constitucional, y hay una situación compleja, ya que el gobierno desconoció la designación de Raúl González como superintendente de bancos, eso lo hizo la noche del catorce de agosto, y mediante un comunicado que publicó en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Gobierno, Francisco Jiménez, su titular, señore que simplemente no puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe, la publicación agrega que la función ejecutiva, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, no reconoce ni puede reconocer al ingeniero González como superintendente de bancos, y por lo tanto, las distintas dependencias públicas, incluyendo el Ministerio de Finanzas, Trabajo, Banco Central, Junta Monetaria y Financiera, no van a aceptar este nombramiento que hizo la asamblea. También instó a González a no intentar ni llevar a cabo ninguna acción que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones. Recordemos que el once de agosto, con setenta votos, la asamblea, y de la asambleísta del correísmo, del social cristianismo, y Facha Kutik, dieron los votos para posesionar a Raúl González como el nuevo superintendente de bancos, esta posesión se dio desacatando, y ahí viene la parte importante por la que hemos invitado al doctor Benavides, desacatando un fallo de la jueza Larisa Ibarra, que anuló la designación del funcionario. Hay un fallo de por medio, y bueno, para muchos de llamativo, en todo caso, que se haya dado paso a la posesión de González, a sabiendas, por ejemplo, de que se podrían acarrear consecuencias, sobre todo si es que la corte provincial, porque aún está pendiente esa instancia, la corte provincial del Guayas, ratifica esta sentencia de Larisa Ibarra, que fue apelada por los partidarios de González. Allí, pues, se podría pedir una acción de incumplimiento ante la corte constitucional, y esto incluso podría acarrear la destitución de los setenta asambleístas que votaron por la posesión de González. Eso es el criterio jurídico, y por eso vamos a conversar con el doctor André Benavides, experto en derecho constitucional. Gracias, doctor Benavides, por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, cómo entender esta situación tan hiperosímil que se vive respecto a la designación del superintendente de bancos, designación que ahora es desconocida por el gobierno nacional, y bueno, por la función ejecutiva, y también, cómo entender a la asamblea nacional que viabilizó esta designación, tomando en cuenta que había una un fallo de por medio que fue desacatado. ¿Qué implicaciones tiene y cómo vemos el panorama en general por esta situación del superintendente de bancos? Gracias, doctor Benavides, lo escuchamos en esta mañana, bienvenido. Buenos días, estimada Verónica, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de radio sucesos. Lastimosamente, este capítulo es uno más de aquellos en los cuales puede ratificar que estamos viviendo una crisis institucional y adicionalmente vemos todos los problemas y abusos que se presentan en la justicia constitucional. En ese sentido, podemos advertir que la acción de protección mediante la cual se deja sin efecto este proceso de designación tiene varios errores de gulto. Adicionalmente, también la sentencia de la de la jueza de San Borondón, pero que esa sentencia tenga problemas, tenga contradicciones, que vaya más allá de las atribuciones que tienen los jueces, no significa que la Asamblea Nacional pueda ser, pueda ir más allá de lo que te dice la constitución y la ley, porque claramente la Asamblea Nacional, de manera expresa y categórica, ha desconocido un fallo jurisdiccional, ha desconocido una sentencia en materia de garantías jurisdiccionales, lo cual es un precedente nefasto porque mañana, bajo cualquier pretexto, la Asamblea Nacional podría decir, ¿saben qué? No me gusta esta sentencia del juez de Quito, no me gusta la sentencia de la corte provincial de tal provincia, no me gusta la sentencia de la corte constitucional, porque nosotros nos creemos independientes, porque no queremos injerencia de otras funciones del Estado, y así puede suceder. Y obviamente que esto tiene como origen que el gobierno nacional ni siquiera pudo hacer sus deberes al momento de enviar la terna para superintendente de bancos. ¿Qué bastaba revisar cinco, diez minutos los nombres y la hoja de vida de quien tú vas a proponer como superintendente de bancos? Y no estuviéramos viviendo este capítulo bochornoso, porque aquí vemos que existen intereses de por medio tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional, y eso lo que genera es inseguridad jurídica, incertidumbre. ¿Quiénes van a querer invertir en el país si vemos que se movilizan la fuerza pública a las entidades de control de los bancos para que el supuesto funcionario posesionado no ingrese y ejerza sus sus potestades? Bueno, es complejo, doctor Benavides, y estamos viviendo por un lado lo que usted menciona, ¿no? Un uso y abuso de estos recursos, de estas garantías jurisdiccionales, pero también una situación, bueno, muy compleja en cuanto a la institucionalidad, y por ejemplo, Esteban Torres de la bancada social cristiana sostuvo que posesionar a González era necesario para que la Asamblea, a su criterio, recupere su autoridad ante tanto recurso de protección constitucional que se ha presentado con el fin de detener su trabajo, y esto mencionaba, lo presento como un asunto de dignidad institucional, así pues dieron los votos para posesionar a González como superintendente, ¿cómo ve eso? Desde ningún punto de vista la dignidad institucional se puede recuperar violando la constitución, violando la ley, y obviamente desacatando, porque esa es la palabra, desacatar sentencias de un juez competente. Pero esto no es un capítulo nuevo, no es un hecho nuevo en la Asamblea Nacional, no es algo aislado. La Asamblea Nacional lastimosamente ya está acostumbrada a desacatar órdenes judiciales. Recordemos que en este periodo ya en dos ocasiones se lo ha hecho, cuando Bella Jiménez presentó una medida cautelar, pero igual de de igual forma terminó siendo destituida. Un segundo episodio fue cuando Guadalupe Yori, con medidas cautelares en mano, la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, también destituyó en el cargo de presidenta de la legislatura. Entonces, esto solo es una raya más al tigre. Pero lo que sí es importante indicar, que bajo el pretexto de la inmunidad parlamentaria, eso no significa que pueden entrar en el juego del todo vale, porque la inmunidad parlamentaria también tiene límites, y la inmunidad parlamentaria solo te cobija ante la responsabilidad civil y penal, y en ese sentido estamos en el marco de un proceso de carácter constitucional, y como ya lo hemos advertido algunos constitucionalistas, el momento de incumplir, el momento de desacatar una sentencia en materia de garantías jurisdiccionales, puede tener como consecuencia, de acuerdo al artículo ochenta y seis, numeral cuatro de la constitución, la destitución del funcionario público omiso o contraventor, porque esto significaría que evidentemente no se está permitiendo la ejecución de esta sentencia. El mecanismo para aquello es la acción de incumplimiento, pero ahí tenemos otro problema, estimada Verónica, porque si mañana supongamos el el en este caso el accionante o terceros interesados dentro de esta acción de protección, presentan una acción de incumplimiento ante la corte constitucional, no sabemos cuándo va a resolver, porque para quienes ejercemos todos los días en materia constitucional el libre ejercicio, vemos que las sentencias te dan después de un año o dos, entonces eventualmente si es que se quisiera sancionar a los asambleístas vamos a tener sentencia después de que acaben el periodo legislativo y mientras tanto los legisladores pueden alegremente seguir incumpliendo sentencias constitucionales, pero aquí también yo quiero hacer una referencia, porque aquí nos hemos acostumbrado no sólo que la asamblea nacional incumpla fallos judiciales, sino también el propio gobierno nacional. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia de habeas corpus a favor de glas y salcedo, pero yo no puedo desconocer esa sentencia, sino a través de los mecanismos ordinarios, como es la apelación y la nulidad. Entonces aquí vemos que también existe errores de lado y lado, y eso lo único que ratifica es que la justicia constitucional en nuestro país está herida de muerte, ya por los funcionarios públicos o aquellos políticos y ciudadanos que utilizan de manera abusiva y discrecional estos mecanismos para favorecer intereses principalmente políticos. Intereses políticos y bueno, de eso podría explicarse la manera en cómo la asamblea nacional se apresuró con setenta votos a dar la posesión al superintendente, posesión que ahora es desconocida por el gobierno nacional, por el ejecutivo. Ahora, hablando de la asamblea, doctor Benavides, entonces, esta situación podría acarrear la destitución de los setenta asambleistas que votaron por la posesión de González, es totalmente factible. Es totalmente factible por las siguientes consideraciones. A ver, en materia de garantías jurisdiccionales como la acción de protección, tú tienes la obligación de ejecutar la sentencia. Muchos nos dirán, oye, pero la sentencia está siendo aclarada y ampliada, y posteriormente va a ser motivo de apelación. Entonces, ¿cómo se puede cumplir una sentencia que ha sido impugnada? Es importante recordar a la ciudadanía que en materia constitucional, la apelación no suspende los efectos de la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, esta debería ser cumplida. Y obviamente que tendremos que esperar qué pasa en la Corte Provincial del Guayas, en el sentido si es que se ratifica la sentencia de primera instancia, lo que ocasionaría que se deba proseguir con el proceso de designación del superintendente de bancos, o en su defecto se la revoca, lo cual tendría como consecuencia que el señor González deba ser posesionado. Quedémonos con el primer escenario. ¿Qué ocurriría si es que mañana o pasado la Corte Provincial del Guayas ratifica la sentencia de primera instancia? Y el señor González ya está posesionado. Es más, ya quiere ejercer el cargo. Incluso ya está a dar órdenes a la fiscalía para que investiguen a algunos ciudadanos. Pero, ¿y si el Consejo de Participación Ciudadana prosigue con el con el trámite de designación de superintendente? Ya hay un ganador quien finalmente es el superintendente de bancos. El que posesionó la Asamblea Nacional o el que designó el Consejo de Participación Ciudadana. Prácticamente tendríamos dos superintendentes de bancos. Peor todavía. Y eso obviamente va a generar sus complicaciones, va a generar sus problemas, y ya refiriéndonos a lo que ya comentamos en 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 hace algunos minutos, el momento que tú tienes una situación de esta naturaleza, como es el incumplimiento de una sentencia, la Corte Constitucional está totalmente facultada para destituir a los funcionarios públicos. Y la Corte Constitucional ya lo ha hecho en varias ocasiones, aunque son muy, muy escasas, pero sí lo ha hecho. Y evidentemente la los setenta asambleístas que se fueron en contra de una orden judicial podrían ser susceptibles de una acción de incumplimiento por desacatar esta esta sentencia y evidentemente podrían ser destituidos. Bien, son las siete con treinta y cuatro amigos, dialogamos con el doctor André Benavides, experto en derecho constitucional, y estamos hablando sobre este relajo que se ha armado con la designación de Raúl González como superintendente de bancos, designación que ahora es desconocida por el gobierno, y hablemos de eso, doctor Benavides, porque ahora el gobierno desconoce esta designación, incluso mandó a miembros de la fuerza pública, a resguardar la las instalaciones de la superintendencia de bancos en Guayaquil. ¿Qué eso? Eso también es legal lo que está haciendo el gobierno, ¿Puede un gobierno, la función ejecutiva desconocer esta designación de superintendente por parte de la asamblea? Desde ningún punto de vista, porque a pesar en un estado de derecho, entenderíamos que las actuaciones de los poderes públicos gozan de legitimidad, y diríamos que esa posición de la asamblea nacional puede tener algo de legitimidad, al menos, llamémoslo así, con con votos. Pero el ejecutivo está haciendo berrinche, está ejerciendo su derecho al pataleo, porque evidentemente no pudo contener la situación. Y yo sí quiero ser muy claro y cuestionar la actitud que ha tenido el gobierno nacional, porque aquí no solo hay que responsabilizar a la asamblea nacional, sino que el ejecutivo al momento de enviar esa terna, debía haber verificado los nombres al menos de quienes mandas como candidatos a superintendente de bancos, al menos revisar la hoja de vida, revisar que no está inmersa en un en una prohibición o en una inhabilidad que impida ejercer la función pública. Y por otro lado, si es que tú no quieres tener en cuenta ese nombre, tienes los mecanismos de impugnación dentro del proceso de de que que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana. Y por otro lado, tú también tienes la vía judicial, por ejemplo, para que la jueza de 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 San Boronton, a través de las vías correspondientes, trate de ejecutar la sentencia. Y si ya no te gusta la posesión de González como superintendente de bancos, tienes otros mecanismos de control. Tú podrías hacer algún tipo de verificación o control a través del Ministerio de Trabajo. Podrías hacerlo a través de la Contraloría General del Estado. E inclusive, si es que el señor González va a ejercer una función que eventualmente no tiene los requisitos, no cumple con las condiciones que establece la Constitución en la ley, sigue el juicio político, para eso tienes una bancada en la Asamblea Nacional. Y si crees que se está rogando funciones, presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Pero tú no puedes hacer esos intentos propios de, y voy a utilizar un fuerte, un término fuerte, de una autocracia, de una dictadura, para tratar de ver la forma que no ingrese el ciudadano, supuesto funcionario, superintendente de bancos a la institución. Eso no se ha visto en la historia de la República, salvo en los años setenta, cuando se ponían banquetas y fuerza pública en las cortes nacionales y fuera del Congreso Nacional. Eso no me parece que sea prudente, da un mal mensaje inclusive para los ciudadanos. ¿Cómo puede confiar el ciudadano en la institucionalidad? Si mañana te van a poner a los militares, te van a poner a los policías, fuera de las instituciones de control. Cuando todo esto se hubiera podido evitar, si es que se hacían los deberes correctamente, y los supuestos operativos políticos, que finalmente salieron a la luz y también, de alguna forma, han salpicado a algunos funcionarios del gobierno nacional. Se hacían bien los deberes, ¿no? Aparecía este audio de Aparicio Caicedo, diciéndole a este señor González, oiga, ya no te quieren en la terna, ¿no? Y, y bueno, con advertencias y y temas vergonzosos que han saltado para, lamentablemente, para el gobierno nacional. Ahora, doctor Benavides, ¿qué implica que ahora la función ejecutiva diga que en cumplimiento de sus facultades constitucionales no reconocen y puede reconocer al señor González como superintendente y por lo tanto las distintas dependencias públicas, incluyendo Ministerio de Finanzas, Trabajo, Banco Central, Junta Monetaria y Financiera, no lo aceptarán como tal. Ahí como que se le complica, González, la situación, ¿no? Si tiene en contra todas las instituciones con las que tendría que trabajar, en teoría. Totalmente, totalmente. Entenderíamos que si el Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones, tratando de respetar la sentencia de San Borondón, quiera de alguna forma que este fallo sea sea cumplido, pero vemos que más allá de eso es el pataleo porque la Asamblea Nacional le madrugó. Y obviamente que se pone una situación bastante compleja para el superintendente posesionado porque las decisiones que muchas veces se van a tomar dentro de aquellas instituciones que son controladas por la superintendencia de bancos requiere de la participación de otros actores, como la Junta de la Política Monetaria y Financiera, como del Banco Central, del SRI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente el señor González no va a poder ejercer sus atribuciones constitucionales y legales. Y lo peor de todo es que aquí se va a ver consecuencias, no para el señor González, el gran perjudicado ni siquiera va a ser el señor González, sino los funcionarios de la superintendencia de bancos. Porque el momento que el Ministerio de Economía y Finanzas no te dé la llave para que tú puedas hacer uso del presupuesto de esta institución, significaría que no puedes pagar ni siquiera el gasto corriente para aquellos funcionarios que trabajan ahí. Y eso claramente vemos que va a afectar inclusive a aquellos servidores públicos que trabajan en esta institución. Y por otro lado, cualquier decisión que se tome por parte de González, cualquier sanción que incluso se pueda imponer a una institución financiera, va a tener vicios de nulidad. Es decir, que si mañana se sanciona al banco ABC o se trata de garantizar un derecho que ha tenido un cuenta correntista, un cuenta ahorrista, y se le quiere devolver un dinero que ha sido indebidamente sacado, utilizado, por ejemplo, eso tendría vicios de nulidad. Entonces, el problema no solo es que es un dimes y diretes entre el ejecutivo González, la asamblea nacional, no. Aquí no es una pelea entre políticos, sino que también va a verse afectado las instituciones del sistema financiero nacional, los ciudadanos, y obviamente también los funcionarios que trabajan en la institución. Qué complejo, y ya me imagino que se viene quizás desde el lado del señor González, otra acción de protección, algún recurso que, bueno, veamos una una telenovela que que sigue su curso. Gracias, doctor André Benavides, experto en derecho constitucional, por ayudarnos a entender un poco esta situación tan caótica que se vive respecto a la designación de el superintendente de banco, Raúl González, y que ahora es desconocida por el gobierno nacional. Veremos en qué termina esta situación, pero hay temas graves, preocupantes, que atentan con la contra la constitucionalidad, y bueno, vemos qué qué fin tiene todo esto. Gracias, doctor Benavides, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estimada Verónica, un gran saludo para ti. Gracias, doctor André Benavides, amigos, las siete con cuarenta y dos, vamos a ir unos breves consejos comerciales, y al regresar, vamos a conversar con el doctor Enrique Terán, docente, investigador universitario en biomedicina y salud, y es sobre este libre acceso a las pruebas de antígeno que desde hoy, por cierto, se pueden adquirir en las farmacias, las famosas pruebas de antígeno de autodiagnóstico para hacernos en casa y ver si tenemos covid diecinueve. Volveremos con este tema enseguida. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. El dos mil veintidós es un año de buenas noticias. Gracias al proyecto de modernización tecnológica, jueces, secretarios y técnicos de ventanilla tendrán nuevas computadoras y quinientos ochenta y cinco escáneres. También optimizamos la conexión y acceso al sistema informático por una función judicial a la vanguardia tecnológica que mejora el expediente electrónico y el servicio ciudadano. Consejo de la Judicatura. Del lado de la gente. Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles del mes de agosto. Tenemos un catálogo nacional de treinta y tres bienes entre terrenos, departamentos, edificios, estacionamientos y oficinas. Presenta tu oferta el miércoles diecisiete o el jueves dieciocho de agosto en las oficinas de inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Porto Viejo. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando a uno ochocientos inmobiliar o visita nuestra página web triple W punto inmobiliar punto go punto S. Recuerda, la recepción de ofertas es el diecisiete y dieciocho de agosto. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Imagina un asistente inteligente que te acompaña en cada viaje, frenando por ti, ante una emergencia, o avisándote si un vehículo que no puedes ver se acerca repentinamente. No, no es el mejor copiloto del mundo, es el nuevo sistema exclusivo de seguridad ADAS con cámaras y radares, del nuevo Cherry Tigo ocho pro, el SUV más seguro del mercado, que te espera ahora desde treinta y ocho mil novecientos noventa dólares, o con cuotas desde trescientos cuarenta y nueve dólares mensuales. Cherry, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. Hay buenas noticias para nuestra ciudad. Construcciones ecoeficientes, son aquellas que impactan positivamente al medio ambiente y a sus residentes. En Uribe Schwarzschow utilizamos nuevas tecnologías para una construcción limpia, generando ahorro de agua, energía, y disminución de CO2. Mejores construcciones, mejores ciudades. Uribe Schwarzschow. Hotel Dan Carton ha renovado su salón Victoria, ubicado en el penthouse, con una hermosa vista de la ciudad y con capacidad para trescientas personas. Le invitamos a realizar sus eventos sociales, matrimonios, graduaciones, y primera comunión en el mejor hotel boutique cinco estrellas de Quito, con una gastronomía y decoración especialmente diseñada para que su evento sea inolvidable. Estamos ubicados en la zona más exclusiva de la República del Salvador, cerca al Parque de la Carolina. Contamos con parqueadero subterráneo. Contactos a nuestro teléfono directo tres nueve siete veintiséis cero cero o al cero noventa y ocho tres cientos veinte sesenta y ocho noventa y cuatro. Hotel Dan Carton. Búscanos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y esté atento a nuestras campañas de giveaway. Soy Fausto Gómez, cliente de Produ Banco, y mi propósito es traer a mi mamá del extranjero para que conozca a su nieto. Gana y cumple tu propósito, incrementando el saldo de tu cuenta, ahorro programado, o depósito a plazo fijo. Tienes una oportunidad de ganar dos mil dólares cada semana y veinticinco mil dólares de premio final. Aplica condiciones. Somos un banco con propósito. Produ Banco, en pro de ti. Por darlo todo cada día a pesar de las dificultades. Te lo mereces. Menesesconstructores.com. Cuarenta y siete años cumpliendo. Te lo mereces. Juntos movemos al país cuando tu negocio crece. Movistar Empresas es el aliado digital que mejora tu productividad, automatiza procesos, brinda conexiones de alta velocidad, y te entrega toda la data necesaria para que saques ventaja frente a tus competidores. Da el siguiente paso con tu negocio usando nuestras soluciones digitales. Movistar Empresas. Juntos movemos al país. Continuamos en su noticiero Sucesos. Bien amigos, estamos de regreso siete con cuarenta y siete, y antes de presentar a nuestro siguiente invitado en esta mañana, un mensaje de Banco de Guayaquil, porque nos tiene una gran noticia, así es, ahorrando con Banco de Guayaquil, puedes ganar iPhones o iPads todos los días, participas por cada cincuenta dólares que deposites en tu cuenta. Increíble, todos los días hay un ganador, y si no tienes una cuenta, puedes abrirla en minutos en www.bancovoyaquil.com. Además, el Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado en este dos mil veintidós, el Ecuador contará con las primeras unidades judiciales especializadas en juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. Ciento trece postulantes deberán superar un test y entrevista psicológica para convertirse en uno de los catorce jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de nuestro país. Consejo de la Judicatura del lado de la gente, también el portal Shopping nos invita a visitarlos, ven al portal Shopping y comienza tu mejor día, disfruta de actividades para toda la familia en un lugar cómodo y seguro, también gracias al Hospital Metropolitano, el único hospital privado en el Ecuador que tiene cirugía robótica da Vinci, para casos de alta complejidad, además de cirugía bariátrica, consulta con tu médico especialista y acude al Hospital Metropolitano. Siete con cuarenta y nueve, y bueno, vamos a conversar acerca de las pruebas de diagnóstico, las pruebas de antígeno, que de hecho el Ministerio de Salud autorizó la venta libre de pruebas de antígenos en las cadenas farmacéuticas desde hoy quince de agosto, y al Ecuador así se suma a la lista de países que permiten esta venta libre de pruebas diagnósticas para la detección de COVID diecinueve. Desde hoy, cualquier persona podrá comprar una prueba de antígeno, tomarse la muestra y saber si tiene o no la enfermedad, a estas pruebas también se las conoce como de autodetección, y el objetivo para el Ministerio de Salud es que la ciudadanía tenga a mano una herramienta de fácil acceso para detectar de manera temprana COVID diecinueve. Bueno, hablemos sobre esto gracias al doctor Enrique Terán, docente investigador universitario en biomedicina y salud, y bueno, cuéntenos sobre su experiencia y qué saber sobre estas pruebas de antígeno que se puede hacer en casa, cuándo es importante, cuándo se debe tomar estas pruebas, y qué tenemos que tomar en cuenta, don Enrique, bienvenido, y lo escuchamos. Muy buenos días, Verónica, y buenos días a todos quienes nos acompañan. Aplaudimos la decisión del Ministerio de Salud Pública de finalmente, aunque un poco tarde, dar paso a la liberación en la comercialización de las pruebas diagnósticas de antígeno para identificación doméstica de la COVID diecinueve. Esto es algo que desde la academia y los diferentes sectores habíamos venido sugiriendo en diciembre del año pasado, cuando tuvimos el pico de la variante Ómicron, porque el objetivo fundamental es tratar de que quienes tienen sintomatología, o mucho más importante, quienes han estado en contacto con alguna persona con la enfermedad, puedan descartar si es que se han contagiado o no. Estas pruebas no tienen una funcionalidad epidemiológica, no sirven para poder determinar si es que está creciendo o no la curva de contagio. Es simplemente para que quienes están buscando una seguridad adicional en el día a día puedan disponer de una herramienta de bajo costo sin tener que recurrir a un laboratorio. Todos hemos visto, Verónica, que en los últimos días, las últimas semanas, el comportamiento del virus se ha incrementado. Todos tenemos alguien cercano que nos llama y nos dice ¿Sabes qué? Me contagié de nuevo, me vuelto a enfermar. Frente a eso, uno se siente angustiado, porque uno dice, yo estuve con esa persona hace dos días, la semana pasada, nos topamos el día de ayer, ¿me contagiaría o no? Entonces, ahí es donde tiene un gran valor estas pruebas. No hemos escuchado todavía si es que el Ministerio de Salud Pública va a controlar el precio de las mismas, que sería lo deseable para evitar que se dé abuso por parte de algunos proveedores, pero a nivel mundial el costo de estas pruebas está entre alrededor de los tres, ocho dólares, que es bastante más asequible que ir a un laboratorio y tener que pagar treinta, treinta y cinco dólares. Si usted va a hacer una reunión con sus amigos el fin de semana, ¿por qué no comprar esta prueba, hacerse todos la prueba antes de acudir y estar seguros que estamos libres del virus? Claro, eso sería muy bueno. Ahora, doctor, ¿qué tan sensibles, qué tan efectivas son estas pruebas para detectar, por ejemplo, variantes como Omicron, cuándo aplicarlas, cuándo es el momento ideal para aplicarlas, para evitar estos famosos falsos negativos, ¿no? Usted topa el punto clave. Aquí es donde hacemos un segundo llamado, porque la autoridad sanitaria en la personería jurídica de la ARSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, es quien tiene que a los usuarios garantizarnos que las pruebas que van a estar disponibles cumplen con la sensibilidad y la especificidad necesaria. Sensibilidad entendemos nosotros por qué tan claras son las pruebas en identificar positivo a quien realmente esté enfermo, pero mucho más importante, la especificidad, es decir, si a usted le da negativa la prueba, realmente qué tan cierto es que usted está no enferma, qué tan cierto es que usted está libre, esto es clave, y ahí hacemos un llamado a quienes nos escuchan, porque obviamente al salir a esta liberación por parte del ministerio, vamos a tener una hecatombe nuevamente de pruebas de durosa procedencia, de pruebas que vienen sin ningún tipo de control, entonces cuando usted vaya a hacer uso de esta prueba, cuando usted vaya a comprarla, a favor revisar que tenga el registro sanitario ecuatoriano, esa es para nosotros la garantía de que la autoridad sanitaria ARSA ha revisado ese producto y está de acuerdo con que su sensibilidad y su especificidad es la adecuada. En segunda instancia usted preguntaba al gobio, ¿cuándo me hago la prueba? Nosotros sabemos que la prueba de antígeno es más rápida inclusive que la prueba de la PCR en poder identificar la presencia del virus, entonces si usted está sintomático, es momento ideal para hacerse la prueba de antígeno y poder categorizar si es que su sintomatología está relacionada con COVID o no, pero si usted es del gran grupo de los asintomáticos, usted estuvo en contacto con alguna persona en un grupo y le llaman y le dicen, ¿sabes qué? Fulano de tal está con COVID, ¿será que nos contagiamos? Pero usted no siente nada. Cuarenta y ocho horas después de haber estado en contacto con una persona sospechosa o positiva, la prueba ya da positividad. Entonces es sumamente útil en el diagnóstico temprano y de igual manera para aquellas personas que se contagiaron, tienen algún adulto mayor, tienen alguna persona de riesgo en su familia y dicen, ¿cómo saber si yo no le voy a contagiar? ¿Cómo sé si ya el virus salió de mi organismo? También ahí es útil la prueba de antígeno porque si usted se la realiza después de, como dice el ministerio, por ejemplo, el quinto día de aislamiento y todavía la prueba de antígeno da positivo, significa que usted todavía está transmitiendo el virus y debe seguir en aislamiento. Entonces tiene múltiples utilidades que esperemos nosotros que sea de beneficio para tratar de controlar la escalada de casos que hemos tenido durante estas últimas semanas. Sí, bueno, muchos países lo hacen, ¿no? Y está de venta libre en las farmacias, incluso en Estados Unidos la regalan a estas pruebas diagnósticas. Ahora, doctor, Terán, sobre, bueno, estas pruebas, como sabemos, uno se autodiagnostica, se tiene que poner un algodón, hacerse el hisopado uno mismo en la nariz, pero también hay el riesgo de que al hacerlo podamos tomar mal este test, que no tomamos bien la muestra, porque obviamente no, no somos expertos, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejaría a quienes nos escuchan y que quisieran hacerse esta prueba de autodiagnóstico de COVID-19? ¿Cómo se debe hacer para que la muestra sea tomada adecuadamente? Usted menciona lo que para nosotros es crucial, porque esta es una prueba de diagnóstico doméstico, insisto en eso, es muy semejante, déjeme hacer una pequeña analogía a la prueba de embarazo que uno puede comprar en la farmacia. Si uno toma mal la muestra, si uno coloca mal la muestra, la prueba puede fallar, la prueba puede dar, negativo, y qué es lo que uno tiene que hacer, es ir y hacer una prueba confirmatoria. En este caso es mucho más delicado, porque todas las pruebas están diseñadas para hacer hisopado nasal, y a todos quienes nos han hecho ya una prueba de hisopado nasal, sabemos lo molestoso, lo fastidioso que es que introduzcan el hisopo. ¿Qué más va a ser molestoso si uno mismo es el que tiene que introducirse el hisopo? Entonces, cabe la posibilidad que uno frente a esa tentación de no causarse molestia, se tome solo la nariz, solo se frote la fosa nasal, la celdilla, y no introduzca el hisopo adecuadamente, y la prueba va a fallar, va a dar negativo seguramente. Entonces, si es que usted tiene sintomatología, y la prueba que usted se hace sale negativa, es preferible que concurra un laboratorio para confirmar que realmente es negativa. Hay que tener mucho cuidado al leer el instructivo, lo ideal es seguir todos los pasos que se especifican en la forma adecuada, tener cuidado con la conservación de la prueba para que no esté expuesta a temperaturas muy altas, a luz innecesaria, por eso viene la prueba en una cajita, y normalmente la tira reactiva, que es donde se coloca la muestra, viene protegida con papel aluminio, en un estuche de aluminio, para las condiciones ideales, pero una vez más, lea bien el instructivo, haga los pasos y respete los tiempos, en aras de minimizar que falle la prueba por una mala ejecución en la misma. Bueno, doctor, ¿qué nos dice, por ejemplo, de la variante Omicron? Hay publicaciones que apuntan a que, por ejemplo, la variante Omicron, que se acumula principalmente en la garganta y no en la nariz, a veces puede resultar que sale falsos negativos porque no detecta el virus en estas pruebas. ¿Usted, de su experiencia, qué nos podría comentar sobre, por ejemplo, las distintas variantes, en este caso la Omicron, para la detección en este tipo de pruebas de autodiagnóstico? Esta ha sido una preocupación muy grande, porque si uno tiene una prueba diagnóstica que no es lo suficientemente sensible, desafortunadamente pierde valor. Entonces, en el caso de la variante Omicron, con algunas pocas excepciones dentro de los sublinajes, la mayoría de las variantes Omicron son todavía detectables por el mecanismo tradicional de la PCR que se hacía. Y por lo tanto, estas pruebas antigénicas están enfocadas justamente a las proteínas que tiene el virus, que no han sido susceptibles de mutación en las diferentes variantes. De forma tal que la lógica por detrás de utilizarlas es que, al menos de lo que sabemos, las variantes circulantes son capaces de ser detectadas por estas pruebas con una buena fiabilidad. Indudablemente, nosotros conforme tengamos más variantes, habrá que ir actualizando estas pruebas. Pero por el momento, sí podríamos nosotros estar tranquilos que es suficientemente buena la prueba para poder detectar variante Omicron, que es la prevalente en el Ecuador. Bien, muy importante, las ocho en punto, y bueno, dialogamos con Don Enrique Terán, docente, investigador universitario en biomedicina y salud sobre estas pruebas diagnósticas de COVID-19, pruebas caseras que desde hoy estarán disponibles en las farmacias. Ahora, tras conversar sobre esto, doctor, no quisiera dejar de preguntarle también de la preocupación que existe en torno a otros virus que han estado apareciendo y que cada vez hacen noticia, por ejemplo, la viruela del mono, que ya está presente en nuestro país, este nuevo virus detectado en China, este virus dominado Langia, enipavirus. ¿Qué podemos pensar de de todo esto y, bueno, de una posible nueva pandemia por otro patógeno? ¿Cuál es su criterio, doctor? Yo pienso que es sumamente importante que nosotros rescatemos los aprendizajes de el duro proceso que hemos tenido para intentar superar la pandemia por la COVID-19 y, por lo tanto, lo más importante y que creo que se ha debilitado en las últimas semanas o meses, son las medidas de autoprotección. Dos años debería haber sido suficiente, Verónica, para que nosotros vendamos el valor del lavado de manos, de la ventilación adecuada, de evitar las aglomeraciones e, inclusive, el beneficio del uso de la mascarilla, pero parecería ser que en esos dos años lo que hemos albergado es una ansiedad por tratar de no cuidarnos, paradójicamente, y la gente apenas tiene la primera oportunidad, abandonamos esas medidas de autoprotección. Vacunación es una herramienta clave. Yo escucho en algunos ámbitos que dicen, ya deberían traer la vacuna para la viruela símica, pero si tenemos la vacuna para la COVID y no acudimos a ponernos. Así es. El vicepresidente de la República hizo un llamado a que volvamos a recuperar el espíritu del programa nueve once y, mire, usted, seguimos en el cuarenta por ciento de personas con dosis de refuerzo. No logramos que nos convenzamos del valor de la vacunación. Entonces, una reflexión iniciando esta segunda quincena del mes, si usted no se ha puesto su dosis de refuerzo contra la COVID, concurra hacerlo. Si usted ya lo hizo, motive a otras personas, porque así como la COVID nos golpeó, hay nuevos virus que siguen apareciendo, que van a seguir apareciendo y contra los cuales, mientras más rápido nosotros podamos reaccionar con autoprotección, va a ser mucho menor el impacto. Pero, por supuesto, si es que nos dejamos ganar por la desinformación, las consecuencias ya sabemos cuáles van a ser. Es muy complejo y, bueno, me da el mensaje que tenemos luego de estos dos años de pandemia es el autocuidado, doctor. Exactamente. Debería ser la lección que aprendimos todos, pero pareciera ser que en el examen estamos fallando. Sí, no, es curioso, muchos esperan a que nos diga qué hacer el COE nacional, la alcaldía, yo qué sé, cuando las medidas las conocemos de sobre y las tenemos a nuestro alcance. Gracias a doctor Enrique Terán, docente e investigador universitario en biomedicina y salud por conversar con nosotros. Y, bueno, además de de estas nuevas nuevos virus, nuevas variantes que aparecen, ahí está el mensaje muy claro respecto a las pruebas de autodiagnóstico, pues ya nos ha comentado el doctor lo que debemos saber. Así que, amigos, gracias por escucharnos, por sintonizarnos, por darnos todos sus comentarios y sugerencias. Y, bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar con más temas. En este caso vamos a conversar con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN sobre el avance de estas mesas de diálogo con el gobierno nacional. Volvemos enseguida. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. Inmobiliar, te invita a la subasta pública de bienes inmuebles del mes de agosto. Tenemos un catálogo nacional de treinta y tres bienes entre terrenos, departamentos, edificios, estacionamientos y oficinas. Presenta tu oferta el miércoles diecisiete o el jueves dieciocho de agosto en las oficinas de inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Porto Viejo. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando a uno ochocientos inmobiliar o visita nuestra página web triple W punto inmobiliar punto gov punto S. Recuerda, la recepción de ofertas es el diecisiete y dieciocho de agosto. Inmobiliar, vienes en venta todos los meses. ¿Maletas? Listas. ¿Yelera? Lista. ¿Llanta de emergencia? Inflada y lista. ¿Playlist para el viaje? Más que lista. ¿Y la matrícula del auto? Lista, ya que acabo de pagarle en línea con mi tarjeta Banco Pichincha. Además, participé y gané un bono de gasolina por cuatrocientos dólares. Así que ya saben quién pone la gasolina. Tarjetas Banco Pichincha. Aplica en condiciones. Con Banco Guayaquil todos los días puedes ganar smartphones o tablets. Por cada cincuenta dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente, puedes ser uno de los ganadores diarios. Si creas un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Y si no tienes cuenta en Banco Guayaquil, ábrela hoy y comienza a ahorrar para participar. Promoción válida hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Es verano y es tiempo de vivirlo al máximo. El verano se vive dentro de tu nuevo Suzuki. Todos los fines de semana de agosto, disfruta del verano con Suzuki Summer. Visita nuestros SZK stores y recibe beneficios exclusivos por tiempo limitado. Agenda una cita al uno ochocientos Suzuki o en www.suzukiecuador.com. Suzuki, the next level. Aplican restricciones. Hola, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Que me felicito por haber hecho mi posgrado en la UTE. Que estudiar en línea en la UTE desde otras partes del mundo me ha abierto muchas puertas a nivel personal y profesional. Gracias a mi posgrado de la UTE, ahora soy profesor de la universidad y vivo orgulloso de poder aportar con mis conocimientos a las nuevas generaciones. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Porque sabemos que te gusta el buen diseño, te lo mereces. Meneses constructores punto com, cuarenta y siete años cumpliendo. Te lo mereces. Las soluciones digitales de las grandes empresas ahora pueden ser tuyas gracias a Movistar Empresas. Crea tu negocio online, protégelo de cualquier amenaza, conéctate a alta velocidad y lleva el control de tu negocio desde donde quieras. Sin importar el tamaño de tu empresa o su sector, juntos podemos potenciarla al máximo. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Imagina un asistente inteligente que te acompañe en cada viaje, frenando por ti, ante una emergencia, o avisándote si un vehículo que no puedes verse acerca repentinamente. No, no es el mejor copiloto del mundo, es el nuevo sistema exclusivo de seguridad ADAS con cámaras y mares, del nuevo Chery Tigo 8 Pro, el SUV más seguro del mercado, que te espera ahora desde treinta y ocho mil novecientos noventa dólares, o con cuotas desde trescientos cuarenta y nueve dólares mensuales. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. Continuamos en su noticiero, sucesos. Amigos, ya de regreso a las ocho con nueve y un mensaje del Portal Shopping. Ven al Portal Shopping y comienza tu mejor día. En agosto, disfruta de vacacionales para los más pequeños y actividades para toda la familia. Solamente del Portal Shopping, además del Hospital Metropolitano, el único hospital privado en el Ecuador que tiene cirugía robótica da Vinci. Esto es para casos de alta complejidad. Además, cuenta con cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista y acude al Hospital Metropolitano. También, Meneses Constructores nos dice, aprovecha los precios de lanzamiento del mejor proyecto de Bellavista. Se trata del Montana Gardens de Agenda. Tu cita hoy mismo en menesesconstructores.com. Y también la U te situó del futuro, te pudiera hablar, te diría calma, es incertidumbre, pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte y si lo haces, los demás vienes solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE juega el resto de tu vida. Ocho con diez y nos vamos con un bloque de noticias con Delia María Bastidas y nosotros volvemos con más. Ahora revisamos la noticia en sucesos. Gracias, Berita Cies. Y regresamos para contarles que el viaje del presidente Guillermo Lazo se debe a un melanoma en su párpado. El presidente Guillermo Lazo viajará a Houston en Estados Unidos el próximo martes, es decir, el día de mañana. Este catorce de agosto explicó que fue diagnosticado con un melanoma que requiere un manejo interdisciplinario organizado. El jefe de estado envió un mensaje en un grupo de chat personal que mantiene con medios de comunicación en el que se refirió a su estado de salud y qué es lo que motiva su viaje del dieciséis al veintiuno de agosto. El día veintinueve de julio de este año me sometí a la operación de una lesión en mi párpado derecho bajo sospecha de que se trataba de un carcinoma vasocelular, una lesión que resulta curativa tras su extirpación. Sin embargo, la respuesta detallada del patólogo informó que se trataba de un melanoma, describió el presidente, y dijo que según los médicos locales, este tipo de lesión precisa del manejo interdisciplinario de estrategias de exploración y tratamiento que están muy bien organizadas en otros hospitales de referencia internacional. Por ese motivo, Lazo decidió trasladarse a Estados Unidos. He tomado la decisión junto con mis médicos y mi familia de viajar a la ciudad de Houston del dieciséis de agosto para hacerme los estudios correspondientes. Esa es la razón por la que incluso notificó el doce de agosto a la Asamblea Nacional su ausencia, pues requiere realizarse exámenes complementarios a la cirugía del párpado. Y los consejeros de gobierno serán convocados a la Asamblea por uso de fondos públicos. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional convocará para la próxima semana a comparecer a los consejeros de la Presidencia de la República que son sujetos de control. El titular de la mesa legislativa indicó este catorce de agosto que se investiga el presunto uso indebido de recursos públicos por parte de consejeros bajo la figura Adonoren. Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión Legislativa, informó que tras las últimas comparecencias del ocho de agosto el Contralor Carlos Río Frío y José Yunes, secretario general administrativo de la Presidencia de la República, se han enviado requerimientos de información a la Presidencia y se espera un listado oficial de los consejeros. Esperamos la próxima semana realizar un llamado a los consejeros presidenciales que ya están en calidad de funcionarios públicos porque estos sí tienen una responsabilidad política para realizarles ciertos cuestionamientos, expresó el legislador de Unión de la Esperanza, UNES. YUNES informó a la Comisión que hasta ese ocho de agosto, Aparicio Caicedo y Andrea Valda se encontraban registrados como consejeros de gobierno remunerados, mientras que Luis Coloma, Rafael Cuesta Ballarino y Roque Sevilla se mantenían como consejeros Adonoren, pero el doce de agosto el presidente suscribió el decreto quinientos veintiséis que derogaba el doscientos trece. El doscientos trece fue emitido en el dos en octubre del dos mil veintiuno y designaba a Cuesta como consejero Adonoren para la gestión y estrategia comunicacional de la Presidencia. Los medios de comunicación impresos señalaban que Cuesta recibía el nombramiento o se modificara su figura Adonoren, mientras que Coloma y Sevilla no habían tenido respuesta. La comisión integrada en su mayoría por legisladores de UNES busca verificar los alcances y límites de los consejeros Adonoren que sirven al presidente de la república. Y la CFN recibe utilidades por veintitrés millones de enero a julio de este año. La Corporación Financiera Nacional alcanzó veintitrés millones de dólares de utilidades netas al cierre de julio del dos mil veintidós. El monto no incluye las ganancias de las cinco empresas subsidiarias, señaló la institución. Según la entidad, la cifra se alcanzó con la recuperación de cartera por dos ciento nueve punto setenta y ocho millones de dólares, el refinanciamiento de operaciones por noventa y seis punto treinta y seis millones y cuarenta y ocho procesos coactivos en etapa de embargo, cuyo monto inicial asciende a un total de ciento nueve millones de dólares. La CFN, a la par de estas acciones, mantiene su colocación a través de la banca de segundo piso en favor de las MIPIMES, alcanzando el primer semestre diecisiete punto ocho millones. Mientras que dentro del proceso de fusión con BAN Ecuador se han optimizado gastos operativos por tres punto veinticinco millones, lo que implica un rediseño de procesos y ahorro de recursos. La fusión de la CFN y BAN Ecuador para dar paso a la creación del Banco de Fomento Económico se inició con la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en noviembre pasado y se oficializó el lunes veinticinco de abril de este año. La nueva entidad pública operará desde el uno de enero del dos mil veintitrés. Y el SRI emitió un reglamento de mediación tributaria. El servicio de rentas internas emitió el instructivo de transacción en materia tributaria, ocho meses después de que entrara en vigencia la última reforma tributaria denominada Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La ley, vigente desde el veintinueve de noviembre del dos mil veintiuno, estableció que las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción a través de procesos de mediación. El instructivo entró en vigor el veintisiete de julio pasado. El director del SRI, Francisco Briones, explicó que la transacción en materia tributaria permite evitar litigios futuros y resolver disputas en temas tributarios mediante el acuerdo entre el SRI y los contribuyentes de manera que beneficien a ambas partes. De enero a mayo el SRI recibió cerca de seiscientos pedidos de audiencias de mediación en todo el país. El instructivo de transacción en materia tributaria contiene regla, regulaciones, aclaraciones y explicaciones sobre cómo debe operar la transacción a través del mecanismo de la mediación. El documento trata temas como qué se puede transigir, la apelación de la remisión, la reducción de intereses, la suspensión de plazos, los tipos de transacción, efectos de los acuerdos transaccionales, entre otros temas. Y en dieciocho días empieza la regularización de ciudadanos venezolanos. Al cabo de tres años el país concluye un proceso de regularización para los ciudadanos venezolanos y empezará otro. El primero terminó en marzo del dos mil veintiuno. Ahora, después de un año y cinco meses, se prevé atender a trescientas mil personas más. En julio pasado el presidente Guillermo Lazo emitió el decreto cuatrocientos treinta y seis en el que se estableció la amnistía migratoria para ciudadanos venezolanos. En el mismo documento se definió el proceso para la regularización de todos los extranjeros quienes ingresaron al país por los pasos regulares. Esta iniciativa arrancará el uno de septiembre con el registro de los extranjeros. Esta fase está a cargo del Ministerio del Interior y según el subsecretario de Migración, Richard Carolis, las normativas están listas para la firma del ministro Patricio Carrillo. Hay dos etapas. Mediante una plataforma web, los migrantes podrán registrar sus datos. También deben responder preguntas relacionadas con su situación económica, educativa y familiar. Después podrán escoger uno de los diecinueve puntos que se habilitará en todo el país para asistir a una entrevista. Solamente al final de ese paso se entregará el certificado de registro de permanencia. Ese documento es la clave porque contendrá un código que, en el caso de los venezolanos, les permitirá ingresar a otra plataforma para solicitar la visa de residencia temporal. De las ocho y dieciocho de la mañana yo me despido, le doy el pase a nuestros auspiciantes y luego de eso vendrán Verónica y Milton para poder continuar con el espacio de entrevistas. Muchísimas gracias. su noticiero sucesos regresa luego de este espacio publicitario inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles del mes de agosto. Tenemos un catálogo nacional de treinta y tres bienes entre terrenos, departamentos, edificios, estacionamientos y oficinas. Presenta tu oferta el miércoles diecisiete o el jueves dieciocho de agosto en las oficinas de inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Porto Viejo. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando a uno ochocientos inmobiliar o visita nuestra página web triple W punto inmobiliar punto gov punto S. Recuerda, la recepción de ofertas es el diecisiete y dieciocho de agosto. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Hay buenas noticias para nuestra ciudad. El urbanismo saludable es crear espacios, vínculos, soluciones, experiencias, es crear comunidad. En Uribe Schwarzkopf buscamos transformar el espacio público con espacios incluyentes y accesibles que fomenten la convivencia, como el boulevard y el conector escénico de botánico en Cumbayá. Espacios para caminar, convivir, y disfrutar de la ciudad. Mejores espacios, mejores ciudades. Uribe Schwarzkopf. Soy Lorena Delgado, cliente de ProduBanco, y mi propósito es pagar la universidad de mi hija. Gana y cumple tu propósito, incrementando el saldo de tu cuenta, ahorro programado, o depósito a plazo fijo. Tienes una oportunidad de ganar dos mil dólares cada semana y veinticinco mil dólares de premio final. Aplica condiciones. Somos un banco con propósito. ProduBanco, en pro de ti. Salir a pasear y llevar los juguetes de los niños. Todo el equipaje de mamá. Y hasta la bici de papá. Esto es un SUV cien por ciento japonés con espacio para toda la familia. Esto es Nissan X-Trail. Con dos y tres filas de asientos para disfrutar cada paseo. Encuéntralo desde treinta y cinco mil quinientos dólares con disponibilidad inmediata. Esto es compartir emociones. Esto es Nissan. Por saber que no hacemos casas, sino hogares. Te lo mereces. Menesesconstructores punto com. Cuarenta y siete años cumpliendo. Te lo mereces. Juntos movemos al país cuando tu negocio crece. Movistar Empresas es el aliado digital que mejora tu productividad, automatiza procesos, brinda conexiones de alta velocidad y te entrega toda la data necesaria para que saques ventaja frente a tus competidores. Da el siguiente paso con tu negocio usando nuestras soluciones digitales. Movistar Empresas. Juntos movemos al país. Imagina un asistente inteligente que te acompañe en cada viaje. Frenando por ti ante una emergencia o avisándote si un vehículo que no puedes ver se acerca repentinamente. No, no es el mejor copiloto del mundo. Es el nuevo sistema exclusivo de seguridad ADAS con cámaras y radares del nuevo Cherry Tigo 8 Pro. El SUV más seguro del mercado. Que te espera ahora desde treinta y ocho mil novecientos noventa dólares o con cuotas desde trescientos cuarenta y nueve dólares mensuales. Cherry, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Continuamos en su noticiero Sucesos. Amigos, estamos ya de regreso a las ocho con veintidós y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, un mensaje de nuestros auspiciantes del portal Shopping que nos invita a visitarlos. Comienza tu mejor día, disfruta de actividades para toda la familia en un lugar cómodo y seguro. Ven al portal Shopping. Además, Noe nos dice a TV de transformar los sabores en experiencias con Noe Sushi Bar. Puedes disfrutar del espectacular Bonsai Noe donde tendrás las mejores fusiones de sabores pensado para dos personas por un valor de veintiuno con noventa. Pita a domicilio a través de un ochocientos Noe Noe. También puedes comprar por medio de la página web noesushibar.com o pedir por la aplicación Noe Sushi. Definitivamente Noe Sushi Bar es el lugar para atreverse y si tu yo del futuro te pudiera hablar te diría calma. Esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte y si lo haces lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UT. Estudia con alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UT juega el resto de tu vida y además si buscas vivir nuevas aventuras en familia, descubre el Nissan X-Trail, un SUV 100% japonés, ideal para vivir viajes más cómodos. Tiene versiones de dos y tres filas de asientos. Encuéntralo desde 35.500 dólares. Esto es compartir emociones. Esto es Nissan 823 y saludo a mi compañero Milton Pérez. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estamos? Hola, amigos. Buenos días. Son las 823 y esta semana se retoma el diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno nacional. Saludamos a Gary Espinosa, el expresidente de la FENOCIN, la Federación de Organizaciones y Nacionalidades Campesinas Indígenas del Ecuador. Gary, buenos días. ¿Cómo le va? Me escucha bien. Sí, buenos días, Milton. Gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo cuatrano a través de este importante medio. Bueno, hablamos de que se han instalado tres mesas de diálogo en un mes. Faltan dos meses, siete mesas. ¿Se va a lograr cumplir primero con el cronograma establecido y esta nueva propuesta que está presentando la Conferencia Episcopal Ecuatoriana? Indudablemente que sí. Yo realmente, como FENOCIN, habíamos venido planteando la necesidad de instalarnos de manera simultánea, de manera paralela a las mesas. De manera que ahora ya llegamos la semana pasada a un acuerdo con la TUNAYE, con la FEINE y hemos trasladado la Conferencia Episcopal para tener, digamos, ya un cronograma establecido con mesas simultáneas. Es decir, de manera paralela vamos a tratar los temas de esa manera. Tenemos una programación hasta el 29 de septiembre, que precisamente los tres meses se cumplen el 13 de octubre, precisamente. Entonces, sí hay el suficiente tiempo para tratar de manera ágil y rápida a todas las mesas que están establecidas. Los temas que se han tratado, ¿se puede resumir como muchas personas han resumido? Acuerdos mínimos. Nada importante, nada trascendental hasta el momento. No, si decir que no es trascendental condonar deudas a más de ochenta mil familias, eso realmente es contrario a lo que estamos haciendo, realmente porque ochenta mil familias se van a necesitar de la condonación de la deuda. Y lo que más, el día miércoles que estuvo en una reunión en Babaoyo, en los ríos, y en Guayas ya le están mandando los mensajes de texto a cada uno de los deudores. Esto es a los que lleven menos de tres mil dólares. Sin embargo, esperamos que esta semana se emita el nuevo decreto que da hasta diez mil dólares para que ya se acojan, digamos, a la condenación de los diez mil dólares a través de la notificación en los mensajes de texto. Ya esto es una realidad y los compañeros que deben realmente se sienten muy contentos de que les haya llegado ese mensaje y que puedan realmente obtener su categoría a uno para que puedan volver a operar con el sistema financiero. Ya eso es un avance para los agricultores, para los productores agropecuarios y nos da mucha alegría de que eso se haya dado. Bueno, sin embargo, esperamos los diez mil dólares que esperamos que esta semana se emite el decreto para que aumente, digamos, ese número de beneficios. Qué bueno que ese tema, que es importante, sea el acuerdo trascendental más grande que se ha conseguido en este mes. Hay temas pendientes y más duros, que es, por ejemplo, el control de precios. Hay ahí algunos obstáculos. Y en el tema de la focalización del subsidio a los combustibles también hay propuestas que no satisfacen ni a la una ni a la otra parte. Bueno, lo de la focalización más bien es una cuestión de ponerse de acuerdo en cuanto a la metodología, la forma. Porque nosotros como FENOCIN, la CONAE, tengo entendido también que tiene una propuesta muy clara. La nuestra es muy clarita. Es justamente ver a quiénes vamos a beneficiar. A productoras agropecuarios que usen maquinaria y herramientas, que usen combustibles. A los taxistas, que demostren que lleguen los taxistas, a los buses urbanos, que lleguen al transporte escolar, que están trabajando a pérdidas después del transporte escolar. De manera que reciban su subsidio, su focalización, de 30 centavos menos en gasolina y 25 centavos menos en diésel. De manera que lo vamos a hacer a través de un código QR, bueno, los entendidos en esta materia saben que se le ponen el parabrisas a través de un lector. El despachador con un lector lee ese código y traslada la información de manera directa al surtidor. Y de esta manera el precio de ese combustible al que se acerca y que tiene el beneficio, le cobran al precio con el subsidio focalizado. Igual, si en el caso que nos preocupaba eran los que tienen su motosierro, su guaraña, su tractorcito, no van a ir con el tractor al surtidor, a la gasolinera, sino que tienen que ir con sus envases, con sus galones, con sus canecas, con sus tanques. Y en ese tanque va a estar también puesto el código QR con el fin de que sea leído inmediatamente y puedan ser beneficiarios de la focalización. Ahora, el problema es ver la cantidad de subsidiarios, de focalizados que va a haber, es decir, censar. En el caso de los vehículos no hay ningún problema, pero en el caso de nosotros, de los que estamos en el campo, ahí es el problema, digamos, de realizar un censo efectivo, real, adecuado, con el fin de que no se quede afuera de ningún compañero del beneficio de la focalización. Gary, buen día. Les saluda Verónica Larrea. Y bueno, sobre estas mesas de diálogo, usted, ¿qué destacaría y también qué preocupaciones tiene respecto a este desarrollo de las mesas de diálogo? Nosotros estamos con la expectativa aún, porque esto de la focalización me parece que es una cosa muy práctica, muy definida, que va realmente a llegar a los que realmente necesitan la focalización. Lo que es la condonación, eso ha llegado directamente a los que realmente deben, los que son del sector agropecuario. Esto no va, digamos, la condonación a la gente que ha hecho un crédito de consumo, sino a la gente que realmente tiene que ver con la producción productiva del campo principalmente. De manera que esas dos propuestas son muy interesantes y lo otro que vamos a abordar y el miércoles, lo que tiene que ver con la mesa de productividad, lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Eso también es importante, porque ahí usted ve que hay una propuesta del gobierno que es la subsidio de la URIA, que está el problema del control de precios, los precios de sustentación de los productos agropecuarios, que eso para nosotros es fundamental, digamos, porque el campesino no puede seguir perdiendo, produciendo sus productos agropecuarios para luego llevarlos a un intermediario para que sea el que gane, sino que busque que el Estado garantice de que los agricultores tengan un ingreso realmente coherente de acuerdo a lo que necesitan para sobrevivir con su familia y de esta manera tener el bienestar tan anhelado que requerimos todos los ecuatorianos. Entonces, en todo caso, todos los casos, todas las mesas son importantes para todos los ecuatorianos, no solo para el mundo indígena, para el mundo negro, para el mundo ecuatoriano ni montudio, sino para todos los ecuatorianos. Entonces, estamos con mucha expectativa. Ahora, hemos realizado el planteamiento como fenocin de que hagamos mesas, establemos mesas simultáneas, mesas paralelas, y para ello ya tenemos un cronograma acordado con Conaya, acordado con Feine, y de esa manera tenemos establecido el cronograma hasta el 29 de noviembre, recordando que son 90 días y que se cumplen el 13 de octubre del próximo octubre de este año. Este año. Ahora, en el tema de la fijación de precios que se ha solicitado por su parte en las mesas, ¿hay un entrabamiento? ¿Cuál es? Lo que pasa es que el gobierno nacional ha estado acostumbrado, todos los gobiernos de los 42 años de vida democrática han estado acostumbrados al puente este del libre oferta y la demanda, que efectivamente así es, pero esto no tiene que convertirse en libertinaje de los precios, como por ejemplo lo que ocurrió ahorita con el problema de Rusia, que inmediatamente aprovecharon para subirnos el precio de los aceites. Imagínense, el aceite de girasol subió alrededor de 6 dólares. Sin embargo, ahí mismo aprovecharon para subir el aceite de palma, que nada tiene que ver con la guerra, porque el aceite de palma es la materia prima producida en el Ecuador y somos autosuficientes en producción de materia prima de aceite de palma, porque además el excedente se lo viene exportando. Ahorita tenemos una baja en la producción por el asunto de la enfermedad de las palmeras, que son alrededor de más de 100.000 hectáreas, que están enfermas y que se han muerto, y que el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura no ha hecho nada. Ahí deben de enfocarse en recuperar esos cultivos para que haya, digamos, la suficiente producción de palma africana. Pero sin embargo, no queremos que esto se convierta en libertinaje, digamos, aprovechando la ley de oferta y la demanda, porque el gobierno nacional tiene leyes expresas que tienen la obligación de controlar los precios, fundamentalmente en esto de la estafa del aceite, por ejemplo, que venden una botella en 900 ml cuando es un litro. La leche, 900 ml también, que la funda debe ser de un litro. El atún, 125 gramos y deben de ser 200 gramos. Es decir, también hay una situación de estafa con la venia de este señor, del superintendente de control del mercado, que no hace nada para controlar estos precios. Hay dos temas, ¿no? El control de precios, que no es lo mismo que la fijación. Y lo que el gobierno dice es no podemos fijar algunos, los precios de algunos productos. Pero el control sí es una posibilidad que el gobierno, incluso, recuerde usted, durante el paro el presidente de la república firmó un decreto disponiendo a las gobernaciones en tendencias que hagan controles exhaustivos del mercado, justo en los momentos más difíciles, cuando los precios subían por acaparamiento, por el problema de las carreteras, etc. Pero la fijación es una cosa. Es que, Milton, si no hay fijación, no va a haber control. ¿Qué van a controlar si no hay fijación de precios? Unos techos, unas bandas, ¿no? Por eso debe haber un techo, un techo máximo de los precios del producto de primera necesidad, porque lo contrario no van a controlar nada. De manera que no pueden hacer su agosto, su feria, los señores de las grandes industrias fabriles, imponiendo precios a los que le da la gana. Por ejemplo, el caso de los jabones, usted viste los jabones de tocador, jabones de lavar la ropa, son cada día más pequeñitos. Y bien, gracias, sigue el mismo precio. De manera que ese tipo se constituye en una estafa realmente para el consumidor. De manera que no puede continuar esa situación con la venia, digamos, de las autoridades de control. Por tanto, el gobierno debe fijar los precios techo para que los comisarios, los intendentes, los clientes políticos puedan controlar esta situación. De lo contrario, esto es una escalada de subida de precios que nadie la va a controlar. Recuerde usted, después del paro, todo el mundo, digamos, tenía precios altos, han bajado, pero no en el nivel que requerimos. Por eso el gobierno nacional debe fijar los precios de estos 44 productos que estamos planteando. 8.34. Estamos hablando con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Gary, quisiera preguntarle también, que nos cuente cómo ha visto el avance de estas mesas de diálogo, porque sabemos que la metodología de las mesas tuvo cambios. Por ejemplo, se incluyó a un funcionario de la ONU, como un relator, como veedor de este proceso. ¿Usted cómo vio esos cambios? ¿Cree que son positivos para la consecución de acuerdos en estas mesas de diálogo? Bueno, todo lo que abunde, toda la gente que pueda colaborar, que pueda participar en este proceso, es bienvenido. Pero no es determinante el hecho de que venga el de las Naciones Unidas o que venga alguien delegado de cualquier organismo internacional, no van a cambiar las cosas, porque aquí se trata de la palabra, los acuerdos que se firmen, se lleven a cabo, que el gobierno nacional sea serio. Una cosa es firmar un documento y otra cosa es, digamos, llevarlo a ejecución, que es lo que nos preocupa. Por ahora hemos firmado lo que tiene que ver con la banca pública y privada, esos acuerdos se están cumpliendo y esperamos que más adelante podamos conseguir más beneficios en torno a esto, a través de leyes en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene que cumplir un papel importante para buscar la reactivación económica de la gente que está en este momento reprimida y que no puede, digamos, acceder al sistema financiero para llevar adelante sus actividades. Digamos, la Asamblea debe de cumplir su papel con el fin de que busque leyes que beneficien al pueblo cotidiano para la famosa reactivación económica de todos los sectores productivos de este país. ¿Qué pasa si llega a la fecha prevista en octubre sin los acuerdos que ustedes necesitan? Bueno, tenemos hasta el 29, el cronograma termina el 29 de septiembre y ahí tenemos 14 días adicionales porque el 13 de octubre se cumple la fecha final. Habrá en esos 14 días la revisión de todos los acuerdos, es decir, buscar ajustes que haya que hacer con el fin de que lleguemos a feliz término y firmar definitivamente los acuerdos. Sin embargo, pues no en todas las mesas vamos a llegar a los acuerdos que queremos. Habría cosas que habría que seguir insistiendo, seguir buscando alternativas con el fin de que lleguemos a acuerdos lo más acuerdos posibles para el beneficio de los ecuatorianos. No se trata aquí de hacer relajo, de hacer paro por hacer paro. El paro tiene su justificación y por eso estamos sentados en otra panorama de lucha que son las mesas de diálogo. Esto es la continuidad de la lucha, pero es una lucha diferente en las mesas de diálogo, en las mesas de conversación. Es decir, los cortes no quitan los valientes de ninguna manera. Bueno, el miércoles entonces, fomento agrícola. Esa es la mesa. Sí, fomento productivo. Vamos a continuar con lo que tiene que ver con la fijación de precios de sustentación de los precios de los productos agropecuarios, el problema de la uria, los subsidios que tiene que dar el gobierno para que la producción agropecuaria siga adelante y sigamos abasteciendo de alimentos a todos los ecuatorianos. Bien, gracias por acompañarnos. Suerte el miércoles. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIM. Buenos días. Gracias, Milton. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias, Gary. Amigos, 838. Pausa y volvemos para conversar con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, sobre los detalles de las próximas elecciones seccionales. Volvemos. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. La crisis carcelaria merece respuestas rápidas de las instituciones. Por eso incrementamos el número de unidades de garantías penitenciarias para siete provincias. Veinticinco jueces especializados y ciento treinta y cinco penales han descongestionado el despacho de causas. Trabajamos pensando en ti, sin cálculos, para que se respeten tus derechos. Estos son los resultados. El Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Imagina a un asistente inteligente que te acompañe en cada viaje, frenando por ti, ante una emergencia, o avisándote si un vehículo que no puedes ver se acerca repentinamente. No, no es el mejor copiloto del mundo. Es el nuevo sistema exclusivo de seguridad ADAS, con cámaras y radares, del nuevo Chery Tigo 8 Pro, el SUV más seguro del mercado, que te espera ahora desde treinta y ocho mil novecientos noventa dólares, o con cuotas desde trescientos cuarenta y nueve dólares mensuales. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo, y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor. Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales. ¿Maletas? ¡Listas! ¿Yelera? ¡Lista! ¿Llanta de emergencia? ¡Inflada y lista! ¿Playlist para el viaje? ¡Más que lista! ¿Y la matrícula del auto? ¡Lista! Ya que acabo de pagarle en línea con mi tarjeta Banco Pichincha. Además, participé y gané un bono de gasolina por cuatrocientos dólares. Así que ya saben quién pone la gasolina. Tarjetas Banco Pichincha. Aplica en condiciones. Salir a pasear y llevar los juguetes de los niños. ¿Todo el equipaje de mamá? ¿Y hasta la bici de papá? Esto es un SUV cien por ciento japonés con espacio para toda la familia. Esto es Nissan X-Trail. Con dos y tres filas de asientos para disfrutar cada paseo. Encuéntralo desde treinta y cinco mil quinientos dólares. Con disponibilidad inmediata. Esto es compartir emociones. Esto es Nissan. ¡Llegó la Feria de Saldos Graiman! Del dieciséis al veinte de agosto tendremos precios increíbles en todas nuestras líneas de producto. Cerámicas desde cinco con diez. Porcelanatos desde siete con cincuenta. Y precios de feria en lavamanos, griferías, sanitarios, mosaicos y más. Renueva hasta con el sesenta por ciento de descuento en productos seleccionados. Además, tu compra puede ser gratis. Cada día sortearemos un ganador. Te esperamos en nuestros outlets y Graiman Stores del dieciséis al veinte de agosto. Continuamos en su noticiero Sucesos. Amigos, las ocho con cuarenta y uno estamos de regreso a la invitación para que interactúe con nosotros y nuestros invitados. Síganos a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram. Estamos como arroba Radio Suceso DC en Facebook como Radio Sucesos Ecuador. Y además tengo un mensaje de nuestros auspiciantes del portal Shopping que nos invita a visitarlos. Ven al portal Shopping y comienza tu mejor día. En agosto disfruta de vacacionales para los más pequeños, además de actividades para toda la familia. Además del Hospital Metropolitano, nos dice para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica. Y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consultanos sobre esa tecnología quirúrgica. Es la más avanzada del mundo, Milton. Así es. Vamos a conversar hoy mismo con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, sobre cómo va el proceso para febrero del dos mil veintitrés. Y aquí hay un tema bien importante que es los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque el número de aspirantes calificados es muy bajo. Ya está con nosotros Enrique Pita, vicepresidente. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué tan bajo? Ciento noventa y un postulantes, finalmente calificaron veintidós. Ciento sesenta y ocho no fueron aprobados. Un postulante renunció. La lista de veintidós entonces queda con doce mujeres. Siete para la lista de hombres. Y tres para la lista de pueblos y nacionalidades indígenas. Es un número bajo de calificados. Buen día. Buenos días. Saludos cordial, Milton. Perdón. En realidad es lo que es, es lo que sucedió. Yo les recuerdo que en el dos mil, en el último proceso, sí, hubieron doscientos un postulantes y solamente calificaron cuarenta y tres. Por lo tanto, tampoco deba sorprendernos respecto a esto. En esta ocasión, nosotros cambiamos el reglamento y le pusimos una serie de requisitos importantes para garantizar la probidad y obviamente los antecedentes de quienes se postulaban. Pero yo creo que lo más importante en esta ocasión fue que toda la carga, a ver, se nos autorizó en la hoja de inscripción de cada postulante sobre el Consejo Nacional Electoral y que haga las verificaciones correspondientes a su idoneidad con temas relacionados con el SRI, Contraloría y todas las instituciones públicas, efectos de juicios y tal, el Ministerio de Trabajo, para ver sus antecedentes laborales. De tal manera que ese es un trabajo muy, muy, muy delicado que nos corresponde, asumimos nosotros y obviamente no solamente estuvo en una declaración juramentada del postulante. Por lo tanto, también ahí hubo una suerte de mayor prioridad. También yo le recuerdo que la aprobación del listado anterior no fue hecha por el actual Consejo Nacional Electoral, sino por el transitorio. No quiero hacer juicios de valor respecto a su trabajo, pero sí hago juicios de valor de mi trabajo, de nuestro trabajo y obviamente el resultado es lo que es. En cuanto a las afiliaciones no voluntarias de organizaciones políticas, quizá es, concentra el mayor número de candidatos motivos por los cuales fueron descalificados. No es así, mire, no, déjeme explicarle, 81 candidatos presentaron esa inhabilidad. Pero, 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 además de esa inhabilidad, tuvieron otras inhabilidades relacionadas con Contraloría, relacionadas con Ministerio de Trabajo, relacionadas con SRI. 81 postulantes tuvieron esa inhabilidad, más otras, por eso fueron desechadas. Y solamente 8, insisto, 8 sí fueron desechadas por esta situación de haber estado vinculado con una organización política en los últimos 5 años. Y esto es importante también, porque hubieron algunos postulantes que se habían desafiliado hace 3 años, por ejemplo. Pero la norma o el requisito era que en 5 años, ahora, Milton, usted y yo, si vamos a postularnos a un evento o a una actividad o a una responsabilidad como Consejo de Participación Ciudadana, lo que menos podíamos haber hecho es investigar efectivamente con todo este ruido que ha habido en nuestros últimos meses sobre una situación que pudo haberse dado. Porque también es cierto, y yo tengo que decirlo, porque así lo creo, en algunas ocasiones, muchas de las personas que sí han estado afiliadas a organizaciones políticas, hoy alegan no haberlo hecho y que su firma es falsificada porque necesitaban algún certificado apolitísimo para cualquier trámite. Así que, en todo caso, el escenario respecto a este tema de vinculación de organizaciones políticas, afectó, sí, a 8 postulantes. Bueno, en la noche cuarenta y seis, estamos hablando con Enrique Pita, vicepresidente del CNE. Enrique, buenos días. Y bueno, después de hoy, de este quince de agosto, y por los próximos cinco días, tengo entendido que los precandidatos podrán plantear sus impugnaciones a la resolución de los consejeros. Después de esto, ¿cómo va avanzando el cronograma para estas elecciones del dos mil veintitrés? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bien, en primer lugar, todavía no se ha presentado ninguna impugnación respecto a esto, a esta decisión sobre el Consejo de Participación Ciudadana. No vence el plazo. Y posteriormente, tendremos nosotros tres días para ser conocida y todos los postulantes que se sientan prejudicados pueden recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta ahí, ese es el escenario. Ahora bien, el calendario electoral en este momento, la siguiente actividad importante, importantísima, se va a dar el próximo domingo, cuando hagamos la convocatoria de elecciones. Entendiéndose que una vez que hacemos la convocatoria de elecciones, inmediatamente, el día siguiente, puede comenzar el periodo de inscripción de candidatura. De las candidaturas que fueron ya aprobadas, que fueron decididas en procesos de democracia interna, en sus propias organizaciones políticas, y de las alianzas que ya están siendo registradas, o ya fueron registradas, mejor dicho, y ya fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, entre el veintidós de agosto y el treinta de septiembre es el periodo de inscripción de candidaturas. Porque nos corresponde a nosotros, el próximo domingo, veintiún de agosto, ya hacer la convocatoria pertinente. Ahora, en el tema del, vuelvo un momento más al tema del Consejo de Participación, porque es la segunda elección, la primera ya hubo problemas, recuerde usted que el día antes de la elección sesionó el Consejo Electoral para definir la forma de asignar escaños a los candidatos. ¿Tienen ustedes que planificar una campaña electoral para los postulantes? ¿Van a ser veintidós? No tantos como el año pasado, va a ser una papeleta grandota, de todos modos. ¿Cómo los van a elegir? ¿Cómo va a ser la asignación? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Y los espacios que se van a crear para cada uno de ellos? Les toca hacer a ustedes. Bien, usted dice bien respecto al tema de que no es responsabilidad, o no le corresponde más que no es responsabilidad, no les corresponde a los candidatos hacer la promoción personal para efecto de ser elegidos. Es una responsabilidad que en la norma consta como responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es promover la identificación de estas personas, que la ciudadanía sepa cuáles son sus hojas de vida, cuáles son sus virtudes, qué han hecho, es decir, sobre la base de la documentación que nosotros hemos hecho. Hay un presupuesto para tal cosa. Incluso, tengo que decir, se lo había un presupuesto muy alto, de casi cuatro millones y malgo más de dólares, porque suponíamos que podían haber más de noventa candidatos. Por lo tanto, tampoco significa que vamos a tener más recursos, pero vamos a apretar los recursos que nos podrían servir para otra actividad. Pero esa es nuestra responsabilidad, promover, difundir las hojas de vida de cada candidato. Y ellos no pueden invertir recursos en campaña, aun cuando sí pueden asistir a entrevistas y hacer todo tipo de reuniones, pero focalizados para efecto de promoverse, pues, en sus áreas de influencia o de contacto. Ahora, vicepresidente, el cambio de tema y respecto al tema de difusión, de propaganda, que, por ejemplo, todavía no están inscritas las candidaturas de manera oficial, pero ya existe una suerte de promoción de candidatos en las distintas plataformas de las redes sociales. ¿Eso, el CNE, va a tener algún tipo de control de respecto a campaña anticipada, por ejemplo? En primer lugar, hay una resolución de la Corte Constitucional que establece que las redes sociales no pueden ser considerados medios digitales. Y la norma establece, el Código de la Democracia, sí establece que la responsabilidad de control de campaña debe hacerse en medios escritos, radio, televisión, vallas y medios digitales. Por lo tanto, no son redes sociales. Nosotros comprendemos, yo comprendo, que las redes sociales se han convertido en la inquisición del siglo XXI, ¿verdad? Que cualquier ciudadano, ya sea por intereses personales, ya sea porque es asalariado, ya sea porque definitivamente, pues, obedece a una instrucción de carácter política, es un agresor en potencia. Pero eso no lo podemos nosotros controlar. Lo que sí es también verdad, y esto es importante comentarlo, que hay un vacío legal en el Código de la Democracia inmenso, y es el siguiente. El artículo 278, numeral 7, establece que es una infracción grave la pre-campaña electoral. Ojo, hay un artículo del Código de la Democracia que establece que la pre-campaña es una infracción grave. Pero en todo el Código de la Democracia, usted no encuentra la definición de qué es pre-campaña, o de qué tiempo, a qué tiempo va a pre-campaña. Esto es como decir, tenemos abuelita pero muerta. Claro. No podemos nosotros aplicar una sanción si no está descrito el delito. Bueno, ese es un vacío. Ahora, siempre pasa que hay pre-campaña. Ya se puede empezar a subjetivamente calificar ciertas acciones de algunos precandidatos, porque no hay candidatos oficiales que ya estarían haciendo pre-campaña. En todo caso, el tema tecnológico es un tema importante. ¿Cómo está el CNE de cara al proceso de febrero? Ya hablando de todo el sistema que tiene el Consejo Nacional Electoral. Importante definir que en el aspecto tecnológico son dos áreas que hay que entenderlas. Uno es lo que significa el equipo, lo que se llama el hardware, y el otro es el software, que son todos los programas que procesan la información que se genera el día de las elecciones. Respecto a lo primero, efectivamente, nosotros advertíamos en el último proceso electoral que nuestros equipos habían llegado con su vida útil, la límite. En el presupuesto que fue aprobado en esta ocasión, ya se autorizó un valor significativo, importante, para precisamente adquirir esos nuevos equipos. Y en este momento ya el CNE está estableciendo, ya inició el proceso con los términos de referencia, con las autorizaciones pertinentes en el CERCOP, etc., para lograr que hasta diciembre nosotros tengamos los equipos disponibles, esos equipos necesarios. Ya respecto a lo otro, en cada proceso se va afinando, se va ajustando, se va mejorando el sistema, ¿verdad?, sobre la base de las experiencias anteriores. Y eso es algo que, en realidad, también se mejora respecto al procedimiento para recoger la información. Y es algo en lo cual trabajamos, yo personalmente, y hablo en primera persona porque es algo que me preocupa muchísimo, para que no haya distorsiones respecto al acta que se genere en la Junta Receptora de Voto y que viaja a través de un sistema de escaneo, los miembros de la Junta Provinciales Electoral la revisan, aprueban las cantidades y cuando sea necesario tienen que abrirse urnas. Ese procedimiento, de alguna manera, es el que hay que vigilarlo muchísimo para que no se produzcan distorsiones. Y nosotros, como consejería, estamos trabajando muchísimo en reglamentación o en vigilancia y en su momento, en supervisión, para que no se dé. Pero el sistema en general, el sistema en general, está siendo puesto al punto. Hacía algunos hitos la siguiente elección por el récord de electores que van a participar, por el número de papeletas que se van a imprimir, más de 82 millones. No sabemos si es que vamos a tener la cantidad de candidatos que las elecciones seccionales del 2019 todavía. Efectivamente, hasta que no terminemos la inscripción, hasta que no se dé la parte legal respecto a impugnaciones y tal, y ya tengamos el listado final, recién en ese momento podremos saber cuántas papeletas vamos a imprimir. También, todo eso guarda relación en su momento con el proceso ya de difusión del material electoral, de las armadas, de las estructuras, de los paquetes electorales, etc. Pero hay una parte que ya está hecha y que se está cada día poniendo al punto, que es la determinación de los miembros, perdón, de cuáles van a ser los recintos electorales. Ya pronto nosotros ya vamos a determinar quiénes van a ser los miembros de las juntas receptoras de votos. Y también, obviamente, ya tenemos que publicar cuáles son los ciudadanos que votan por recinto electoral y por junta receptora de votos. Y vamos a mantener lo que se hizo en la elección pasada, que fue la primera bajo pandemia, de abrir más juntas para tener más separación, es decir, de tener esas condiciones de mayor amplitud para que la gente vote segura, sanitariamente hablando. Sí, señor, y no solamente eso, hemos ampliado las zonas electorales, hemos ampliado recintos electorales, a efecto de acercar más al elector, al sitio de votar. Y ese ha sido un trabajo muy eficiente que ha sido responsabilidad de las diferentes delegaciones provinciales. Salve, señor presidente, y conforme avanza el calendario electoral, yo tengo una pregunta que era una preocupación en su momento del consejero Luis Verde Soto, y es el financiamiento de las campañas electorales. ¿Cómo se va a controlar aquello que ha planteado el CNE para verificar que no exista dinero sucio inmiscuido en el financiamiento de las campañas electorales? Solamente a esta pregunta, permítame, vicepresidente, permíteme vero, cuando Luis Verde Soto era consejero electoral en las elecciones pasadas, él hizo un informe donde decía que hay una infiltración, o habría una infiltración del narco en las campañas políticas. Ahora lo dice, dice lo mismo cuando es secretario anticorrupción, solo como antecedente, nada más. En primer lugar, es muy importante ser muy prolijos respecto al análisis de los informes que las organizaciones políticas reportan sobre el origen y destino de los recursos para las campañas electorales. Lo que determinó Luis Verde Soto en su momento es que había existido mucha superficialidad respecto a ese análisis, y él lo que hizo es ese análisis muy detallado de gente que aparecía donando, por decir algo, 10 mil dólares, que era lo máximo que se podía donar en su momento, y sin embargo iba y analizaba los antecedentes de trabajo y declaraciones de impuestos y tal, y se veía claramente que eran nombres falsos. Y se podía suponer, pues, precisamente que eran prestanombres. Eso es algo que nos corresponde a nosotros hacer, esa prolijidad. Incluso hoy día hay una unidad de lavado de activos que está, que forma parte ya de la institución. Y aquí tengo que decirlo, Verde Soto y yo cuestionábamos el hecho de que sean funcionarios de la institución los que sean parte de esa unidad. Porque decíamos, tienen que ser personas externas, porque no puede ser juez y parte. No tuvimos éxito. En su momento la mayoría sí lo determinó. Pero esperemos y confiemos en que su trabajo sea real. Ahora bien, ya en cuanto a ver su pregunta específica, yo también tengo esa preocupación. Pues tenemos que vernos en el espejo de Colombia, de México, y especialmente en sectores vulnerables para una presión económica importante para elegir candidatos y tener ciertos poderes políticos. Ya sabemos que en el país hay áreas en las cuales esta situación se está presentando. Pero esa no es una situación que solo nos corresponde a nosotros como Consejo Nacional Electoral, porque nosotros armamos procesos, dirigimos procesos, proclamamos resultados, y controlamos gastos respecto a lo que dice la norma. Y a ese es un trabajo que tiene que comenzar a preocuparle. Obviamente, Fuerzas Armadas, Gobierno Nacional, Ministerio de Gobierno, UAFE, Fiscalía, etc. Pero es un trabajo conjunto. Y debo confesarle que hasta el momento todavía no se ha conversado nada al respecto. Con la particularidad, o con el agravante, ingeniero Pita, que la situación de hoy, de este momento, es sumamente más grave que la del 2019 en cuanto a temas de invasión del narcotráfico e inseguridad en nuestro país. Es decir, más exposición para los políticos con respecto a los nacos. Es correcto. Es correcto. Como más debilidad también, en un momento dado, a dejarse... a dejarse impresionar o a dejarse influenciar. Por ambición y por miedo. Por ambición. Exactamente. Muy bien dicho. Por ambición y por miedo. Porque por ambición hay gente que se candidatiza que sabe que no va a ganar. Y que no tiene recursos. Y si a un momento dado consigue recursos que le sirvan para financiarse, o recursos que sirvan para generar una base electoral, comilla, generar base electoral, obviamente habrán algunos que sí se van a prestar para aquello. Gracias, ingeniero Pita. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Tenga buen día. Igual a usted, Milton. Buenos días, Pedro. Gracias, Enrique Pita. Amigos, las nueve en punto. Y tenemos que despedirnos, Milton. Nos despedimos y con las justas, alcanzó mi voz para hacer el programa. Creo que se me va acabando el invicto en cuanto al COVID. Ya lo va a determinar una prueba más adelante. Bueno, ahora tiene las pruebas de antígeno para hacerse en casa, así que es más fácil. Está bien. Buen día. Gracias, Milton. Pronta mejoría. Y, amigos, nos despedimos en este inicio de semana, lunes 15 de agosto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes nos sintonizaron en 101.7 en FM. La invitación para que se quede en nuestra sintonía, porque se viene el programa de Giselle Echeverría, que está buenísimo. Y, por supuesto, gracias a quienes nos sintonizaron también en nuestra señal digital, en www.radiosucesos.fm. Gracias también a quienes interactuaron con nosotros en las redes sociales. La invitación para que nos siga. Estamos en Twitter, en Instagram, como arroba radiosucesodc, en Facebook, como Radiosucesos Ecuador. Y recuerden, además, nuestras entrevistas están en Spotify. Allí nos puedes seguir como Noticiero Sucesos. Gracias también a quienes nos sintonizaron en la señal de Radio Alborada 90.3, la Super FM de Imbabura. Y gracias a nuestros auspiciantes. A Movistar, durante este programa Movistar Empresas, ayudó a innovar en tu negocio. Gracias al Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. También a Meneses Constructores. Aprovecha los precios de lanzamiento del mejor proyecto de Bellavista. Se trata del Montana Gardens. Agenda tu cita hoy mismo en menesesconstructores.com. Y, por supuesto, gracias a NetLife. Somos el número uno. Somos más que Internet. Y gracias al auspicio de Nissan X-Trail. Nissan X-Trail desde $35,500 dólares. Esto es Nissan. Así nos despedimos, amigos. Que tengan un excelente inicio de semana. Y nosotros nos encontramos mañana. Gracias. 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 Gracias.